4.5 millones de vehículos se movilizarán por las principales carreteras del país durante estos días previos a la Navidad. Por ello, las autoridades entregaron varias recomendaciones de seguridad a los conductores. 4.5 millones de vehículos transitarán por todo el territorio nacional durante esta Navidad por carretera. En Cundinamarca se espera la movilización de al menos 1.200.000 vehículos y en Bogotá 765.000. Por ello, las autoridades entregaron algunas recomendaciones a los viajeros. Si usted saldrá en su vehículo particular, recuerde hacer una revisión previa en un sitio autorizado, donde verifiquen el estado de sus pastillas de frenos o el labrado de sus llantas y no olvide tener su revisión tecnomecánica al día. Revisen el tema tecnomecánico, la certificación tecnomecánica es lo que nos permite a nosotros pensar que el vehículo está en óptimas condiciones, el tema de los documentos que estén al día. Pero además, antes de partir, no olvide medir los niveles de agua o refrigerante, además que el aceite de su motor no se encuentre por debajo de la línea media y asimismo que el líquido de frenos y de transmisión estén en el rango adecuado. Adicionalmente, mucho ojo con su kit de carretera. Recuerde revisar que su extintor, los líquidos de frenos y otros elementos no estén vencidos. Un extintor, una cruceta, un kit de botiquín que debe tener, un kit de herramientas también, unos triángulos que sean reflectivos y pueda ser el carro visible a una distancia prudente y ya en caso de la noche que su vehículo se quede averiar, tener un chaleco reflectivo. Asimismo, todos los ocupantes de su vehículo deben portar el cinturón de seguridad o podría recibir una multa de $414,058. Además, respete siempre las señales de tránsito y no realice maniobras peligrosas o prohibidas al transitar o cuando vaya a adelantar.